El 6, el 7 y el 8 de octubre vamos a estar Gunner y yo en el evento EGS que se va a desarrollar aquí en la Ciudad de México Abajo en la descripción te dejo el link para que veas de qué se trata el evento Y si vas a ir, espero verte, el domingo Gunner y yo vamos a estar a la 1 de la tarde firmando cositas Así que si vas a ir, espero verte por allá chicos, que igual no sé, me pongo a regalar cosas, no se sabe Así que allá nos vemos, papus What's up, diréis aquí, player fresh en reportarnos en un nuevo video Si nos vamos a la tienda en ese momento chicos, nos podemos dar cuenta que ya llegaron de nuevo los packs de Mirra Ok, compré 8, ¿por qué? Porque tengo todos los skins menos 2 No me acuerdo exactamente cuáles, vamos a ir rápidamente, me parece que es la Hammer Y espero un momento que escucho que la computadora me está regresando el sonido Y la neta, yo no quiero eso, ¿por qué? Porque se va a escuchar muy mal Ya lo arreglamos bien, no sé si se escucha en ese sonido Tengo un sprite que avienta como aromatizante y cada rato sale Aquí lo tenemos, enjambre, me falta la Lancer, la Hammer y la Boomer Ok, obviamente me falta lo más importante que es la Lancer Tengo el Lancer de Onix, que fue lo que me regalaron hace unos días Y todo lo demás está en diseño de Mirra Así que vamos a tratar de conseguir la Lancer Hammer y Boomer Son 3, un poco difícil la Lancer, ya que supongo que se pica Pero de ahí en fuera espero que el Boomer y la otra que me falta sea muy rápidamente Bueno, sea muy rápido su búsqueda Vamos por el primero chicos Si me sale una legendaria, pues estaría chido para chatarra Veamos que tanta suerte tengo de tener más legendarias Parece que no, mira aquí tenemos 2 épicas Esto quiere decir que posiblemente puedo conseguir aquí mi primer skin Ojo, ya tengo el Boomer Ya tengo el Boomer al primer pack, me faltan 2 skins Vale Ok, si va aquí, no, ya, no, no me puedo tocar la Lancer Porque nada más es por delay, 3 de Mirra y después otros 2 de relleno Exacto Entonces ya tenemos Hammer y Boomer Vaya, vaya, esto se va a acabar muy rápido Ya tenemos los 2 que me hacían falta Ahora, me falta el último Que es la Lancer, que es el más importante Obviamente si me sale una legendaria, pues No la voy a mal recibir Gracias por llegar acá en mi vida muchachón Pero me falta Me falta la ¿Están esos tipos metidos aquí? ¿Neta? ¿Esto? ¿Esto está en mi pack? No pues Qué frustrante debe de ser para la gente que está buscando a Mirra Le sale un legendario y le sale una Ori Miren, 2 personajes que no tienen nada que ver Bueno, está bien No importa Ya conseguí todo lo que quería Solamente faltan un skin Que es la Lancer Y pues nada más O sea, y ya poder vivir en paz Porque no suelo conseguir todos los skins de todos los packs Porque siempre me falta uno que otro Por esta vez dije Bueno, son poquitos Igual sí tengo el chance No, no va a tocar la Lancer aquí Me tocó una Lancer que a nadie le importa Espero que dejen su like muchachos Últimamente va a haber nuevo contenido del canal Tengo un proyecto Uff, uff, uff No les quiero contar nada hasta que lo tenga Pero se vienen cosas nuevas Y súper chidas Neta, no se la van a esperar No se la esperan Se lo juro, no se la van a esperar Así que Espero ver en los comentarios Su apoyo por esta nueva serie Y realmente Si gustas apoyar Ya sabes cómo apoyar Cómo se Cómo se demuestra el amor Y si no Puedes ponerlo en cualquier comentario No importa Estoy viendo que no me están haciendo legendarias Y eso está un poco triste Porque si no tuviera Mirra O el otro men Y esto ¡Oh! ¡Ya me salió! ¡Oh sí! Ya tengo todos los skins Ok, pues ya Da igual O sea, aquí ya me puede tocar lo que sea Ok, perfecto Completado Todos los skins de Mirra Al cien por cien Ahorita me los voy a equipar Para que se vea todo chulo Y... ¿En serio no me vas a tocar? O sea, no me importa una legendaria Pero pongámonos en el papel De un chico que no tiene a Mirra Ni al montador Qué bonito skin el de líquido Pero bueno Regresando O sea, yo estaría triste Porque gasté casi Veinte mil en créditos Y madre mía Willy no me toca una legendaria Eso sí es de mala suerte Sí, esto es de mala suerte O sea, qué bueno que no estén En busca de Mirra Porque si no estaría ahorita llorando O sea, digamos que este es mi último pack Y que no tengo Mirra Vamos a ver si Si concede mi ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué triste! Gracias a Dios que ya tengo los skins Y los personajes Pero no inventes Esto está... Esto está roto O sea, la única legendaria que me toca Es el personaje que nadie se esperaba ¿Sabes? O sea, el personaje que nadie esperaba En un pack A ver Tenemos aquí a Nasher Vamos a poner la Lancer acá Debe estar por aquí En corto Pe... Error Bien Falta la Hammer Igual En corto Acá está, ¿no? Acá está Tengo tres Hammers ¿Eh? ¿Quién lo diría? Y la Boomer que acá está Perfecto Entonces, está completado Los skins Como pueden ver Vean No está tan ch... Bueno, sí es que Parece ese cobre O no sé que sea Como metal oxidado No sé cómo le pondrán ustedes Pero al menos a mí me gusta Y pues parece que ya lo completamos Eh... Tengo un Divi por aquí de chatarra Que ya después lo haré chatarra Porque ya saben que no me gusta Tener ese signo de admiración En mis cosas Pero equis Y hasta aquí a mi amigos Espero les haya gustado Déjenme abajo en los comentarios Qué skin te hace falta Si a ti te gustan Este tipo de skins Y si te salió Milra Porque a lo mejor Hay gente que no le salió En el pack pasado Y ahorita en el Rapoyo Pues igual ya te salió Igual me gustaría saberlo Tu like salva vidas Así que déjalo abajo Mi nombre es Blenfreshon Y nos vemos en el campo de batalla Recuerda el 6, el 7 y el 8 de octubre Nos vamos a ver en la EGS Shalala, shalala Abajo en la descripción Fotos, fotos Firma, firma ¡Chao!